¿Qué es el cálculo? Y en particular vamos a definirlo como la relación que existe entre dos funciones. Para esto, pues vamos a tomar un ejemplo básico, que es el ejemplo entre la velocidad y la función de distancia. Las dos son funciones, funciones diferentes, pero que en términos generales nos aportan exactamente la misma información sobre el desplazamiento de un cuerpo, de un objeto, en el caso del representado en la transparencia de un automóvil. Podemos hablar entonces de la función de distancia, denotada como f de t, y la función de velocidad. O, geométricamente, podemos hablar de la función de altura, representada como y de x, y de la pendiente de la función de altura. En particular, las dos funciones, velocidad y pendiente, se denotarán como df de t, en el caso de la velocidad, y en el caso de la pendiente, como d y de x, para el caso de la representación geométrica de la altura. Hay que tener presente que no estamos, la pronunciación de esta notación no es df sobre dt, o de y sobre dx, para no confundirlo con el cociente, con una división, sino df de t, y de y de x. Ya todos debemos estar familiarizados con esta notación, a partir del cálculo, de la notación del cálculo de Leibniz. Pues bien, vamos a observar entonces, un ejemplo básico de esta situación, de el análisis de velocidad, y desplazamiento, o distancia, en el caso inicialmente, en el que tenemos una función, o un objeto que se desplaza, a una velocidad constante. Entonces, si decimos que el objeto se está desplazando, a una velocidad constante, que puede ser en cualquiera de nuestras unidades de medida, vamos a tener en el eje horizontal el tiempo, y podemos decir que la función de velocidad, corresponde a millas por hora, kilómetros por hora, metros por segundo, cualquiera sea el caso. Entonces, digamos, por poner algún ejemplo, vamos a decir que nos desplazamos, a una velocidad constante, de 40 kilómetros por hora. ¿Cómo es la función de desplazamiento, cuando, o la función de distancia, cuando tenemos una función de velocidad constante, de 40 kilómetros por hora? Pues entonces, nuestra función de distancia, corresponderá, tiempo y distancia, distancia, corresponderá, si partimos de una posición cero, en el instante cero de la medición, cuando hayamos recorrido una hora, habremos, cuando haya transcurrido una hora de tiempo, un tiempo mejor, habremos recorrido 40 kilómetros, en esa hora, cuando hayamos transcurrido dos horas, del movimiento, habremos alcanzado los 80 kilómetros, construyéndose así, la función de desplazamiento, que en este caso, que en este caso, corresponde a una recta, y la llamamos la función de distancia, distancia f de t, y a esta la llamamos nuestra función de velocidad, de velocidad v. como sabemos, pues por el análisis que tenemos aquí, distancia sobre tiempo, que puede ser 40 sobre 1, una hora, o puede ser 80 sobre 2 horas, entonces, nuestra velocidad, está dada, para esto no es necesario el cálculo, simple cuestión de aritmética, nuestra velocidad, está dada por la distancia, dividida en el tiempo utilizado, para recorrer esa distancia, esto entonces, como ya vimos, lo denotamos como, tf de t, en el caso de que estemos hablando, de la altura de los puntos, la gráfica, la función idx, tendremos en este caso entonces, la pendiente, que como ya lo sabemos, se representa con la letra m, y estaremos hablando, en este caso de, y sobre x, o, de y, de x. El caso más importante, que podemos analizar, es el caso en el que, tomamos una medida, por ejemplo, entre estos dos instantes, tomamos la medida del tiempo, la distancia, o la diferencia, entre estos dos instantes, transcurridos, y tomamos, por lo tanto, la diferencia, entre las distancias, recorridas, en esos dos instantes, llamaremos a, la distancia, o a la diferencia, entre estos dos, o al cambio, entre estos dos instantes, de tiempo, el cambio, en el tiempo, el delta de t, y llamaremos, a esta, diferencia, de las distancias, recorridas, entre esos dos instantes, el delta de la distancia, o el delta de f, luego, la velocidad, la podemos representar, como, d, f, dt, y, la pendiente, si se trata, pues, la podemos representar, como, di, dx, como ya, estamos acostumbrados, a, a saber, que eso se puede representar, así, entonces, pues, la velocidad, corresponde, la función de velocidad, corresponde, a la pendiente, de la gráfica, de distancia, o al grado, a la inclinación, del grado de distancia, si tenemos, una velocidad constante, pues, vamos a tener, un desplazamiento, que, en la misma, en el mismo tiempo, se recorre, la misma distancia, pero, un caso más, más complicado, un caso más, específico, como, como es, la función de velocidad, o, si, como es la función de velocidad, cuando, tenemos una función de distancia, que no es, constante, que no es, una línea recta, sino, que hay una variación, en la distancia recorrida, en las unidades, de tiempo empleadas, entonces, miremos un ejemplo más, en el que vamos a tener, una función, de velocidad, diferente, en este caso, tenemos, esta función de distancia, representada, con esta curva roja, en la que, pues, inicialmente, la información, que podemos leer, es que, en poco tiempo, el objeto, recorrió, una gran distancia, porque, vemos aquí, como, en poco tiempo, se alcanza, una altura, bastante, grande, pero, poco a poco, a medida, que va transcurriendo, el tiempo, la altura, que se alcanza, es cada vez, menos, entonces, nuestra función, de velocidad, a medida, que transcurre, el tiempo, nuestra velocidad, va a decrecer, aquí, está representada, por este triángulo, para leer, la pendiente, de, en cada uno, de estos instantes, en cada uno, de estos puntos, entonces, vamos a ver, como, la función, de velocidad, a medida, que transcurre, el tiempo, la velocidad, va decreciendo, hasta que llega, a un punto, en el que es cero, y luego, cuando el cuerpo, cambia, el sentido, del movimiento, porque pasa, a, a ir, en dirección opuesta, al movimiento inicial, hasta llegar, a la posición inicial, que sería, en cero, la velocidad, es negativa, por lo que, ha cambiado, la dirección, del movimiento, entonces, decimos, empezamos, a ver, como, cuando el cuerpo, se está desplazando, o empieza desplazándose, la velocidad, inicial, del objeto, era muy grande, porque se recorrió, en poco tiempo, una gran distancia, pero, a medida, que el objeto, se va desplazando, la velocidad, va reduciéndose, hasta alcanzar, el momento, en el que, el cuerpo, no se desplaza, es cero, su desplazamiento, movimiento, que, en este caso, es cuestión, de varios, varios, momentos, segundos, o horas, si estamos hablando, de velocidad, de kilómetros, por hora, y, de, en el instante, en el que, el cuerpo, cambia la dirección, del movimiento, para devolverse, a su posición inicial, la velocidad, pasa, a ser negativa, indicando, el cambio, en la dirección, del movimiento, movimiento, a medida que, el cuerpo, se desplaza, en dirección opuesta, la velocidad, es negativa, y en este caso, en particular, cuando más se desplaza, el movimiento, más rápido, se acerca, su posición inicial, es decir, la velocidad, aumenta, pues, ese es, un ejemplo más, en el que, se establece, cuál es la relación, entre velocidad, y distancia recorrida, en este caso, en un movimiento, en el que no es, de velocidad constante, volvamos, entonces, así, a determinar, cuál es, entonces, la relación, entre velocidad, y distancia, pues, así, podemos decir, que el objetivo, del cálculo, es, ya que, cuando se conoce, una función, poder establecer, cuál es la otra función, relacionada, que nos, da a conocer, exactamente, la misma información, sobre el caso, que se esté trabajando, pendiente en una recta, o pendiente en una, en una curva, en una representación, geométrica, de una curva, o, la velocidad, en una función, de desplazamiento, cuando tenemos nosotros, la función, de distancia, y a partir, de la función, de distancia, obtenemos, la función, de velocidad, estamos hablando, del cálculo diferencial, cuando hacemos, el proceso, verso, que es, conocido, la función, de velocidad, determinar, la función, de distancia, estamos hablando, del cálculo integral, a eso es, a lo que le vamos, a, llegar a trabajar, a partir de todas, estas videolecturas, pero en particular, para cerrar, eh, quiero ver, un, un ejemplo más, que nos va a permitir, en, encontrar un hecho, todavía más sorprendente, en, en el cálculo, digamos, que tenemos, un movimiento, en el cual, la velocidad, cambia, a un ritmo constante, entonces, es decir, hay, hay un cambio, en la velocidad, pero cambia, de forma constante, entonces, tenemos tiempo, y velocidad, y la velocidad, cambia, constantemente, pero cambia, a un, una tasa, fija, una tasa fija, de cambio, de la velocidad, ¿cómo es, la función, de distancia, cuando tenemos, esta función, de velocidad, entonces, nuestra función, de distancia, de acuerdo, a la información, que nos arroja, la gráfica, de la velocidad, podemos decir, que, en los primeros, instantes, del movimiento, se tenía, una pequeña velocidad, y a medida, que transcurre el tiempo, la velocidad, se incrementó, luego, nuestra función, de distancia, en los primeros instantes, del tiempo, se recorrió, poca distancia, y a medida, que se aumentó, el tiempo, la distancia, que se recorrió, fue cada vez, mayor, obviamente, esto nunca, va a ser infinito, pero pues, nos permite, representar, cómo, a medida, que transcurre el tiempo, se aumenta, la distancia, recorrida, por cada unidad, de tiempo, el hecho sorprendente, que quiero, con el que quiero cerrar, esta primera, video lectura, de introducción, al cálculo, es el hecho, de que, si nosotros, tomamos, esta unidad, este triángulo, en donde, pues, este lapso, transcurrido, para adquirir, esa velocidad, está dado, por una unidad, de tiempo, por un tiempo, determinado, recorrido, y la velocidad, adquirida, en ese, en ese lapso, después de la física, se representaría, como la aceleración, por el tiempo, el hecho, sorprendente, que quiero observar, es que, la función, de distancia, está, por el área, bajo la curva, o por el área, en este caso, de este triángulo, de la función, de velocidad, entonces, el área, que se establece, en este triángulo, nos va, a determinar, claramente, cuál es, la función, de desplazamiento, pues, ya sabemos, que, el área, de este triángulo, se determinará, como, medio, de la base, que en este, en este caso, es el tiempo, por la altura, del triángulo, que es la velocidad, adquirida, en esta, en este, lapso de tiempo, que sería, a por t, luego, esto es igual a, medio, de a, por t cuadrado, y esta, representa, nuestra función, de desplazamiento, de desplazamiento, esta función, corresponde, a, la función, de desplazamiento, y siempre, va, a, resultar así, el área, bajo la curva, de la función, de velocidad, en un, lapso, determinado, corresponde, a la función, de desplazamiento, sobre esto, entonces, estaremos hablando, en las próximas, videolecturas, entraremos en detalle, en cada uno, de los, hechos matemáticos, que, con los que se estudian, estos, estos casos, evidentemente, en esta, primera, videolectura, solamente, tenemos una, introducción, a lo que vamos a desarrollar, en las próximas, entonces, pues, espero que, realmente, sea, de, mucha utilidad, para ustedes, este, trabajo, que se, empieza a desarrollar, y pues, que, recibir a través, de sus aportes, bien en los comentarios, bien a través, de nuestra cuenta, de Twitter, pues, todo lo que, se requiera, para que este material, se convierta, en un material, de mucho provecho, para todos ustedes, pues, muchas gracias, no olviden, suscribirse, a nuestro canal, y estar atento, de cada semana, una nueva publicación, de estos materiales, traducidos, desde, el, Instituto de Tecnología, de Massachusetts, muchas gracias.